¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Tengan todos! Oigan, yo ya estoy lista para el gym, pero no más quería pasar a saludarlos, desearles un muy bonito día y contarles que hoy voy a viajar a Los Ángeles porque mi querido John y Fajas Forma Tu Cuerpo van a abrir dos sucursales allá y me hicieron el honor de invitarme, bueno, estoy súper, súper contenta. Ahí les voy a estar compartiendo todos los detalles de este viaje, que va a estar bonito, va a ser muy activo y bueno, que tengan un bendecido, exitoso y muy felicidad. El día de hoy en The Perfect Miss tenemos a Irma Miranda, quien representará a México en la próxima edición de Miss Universo a realizarse este próximo 14 de enero en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Irma prepara maletas y se dirige a la ciudad de Los Ángeles, California para cumplir compromisos de su reinado. Y veamos, ¿qué piensa Irma de la nueva sede de Miss Universo? A mí me encantó. La verdad, el hecho de que sea en Estados Unidos lo hace mucho más accesible que el año pasado. Más personas van a poder ir. Lo que sí es que creo que va a ser en un lugar algo chiquito, entonces van a estar un poco limitados los boletos, pero ahí nos arreglamos. La verdad es que voy muy bien, estoy muy contenta. Mis clases son muy buenas clases, tengo muy buenos maestros y ahorita ya regresando de Los Ángeles y de algún otro viajecito que tengo por ahí, pues ya va a empezar todo más intenso para aprovechar el tiempo, pero muy bien. No, al casting no voy a ir, a lo que yo tengo entendido, solamente voy a ir al concurso. No sé si ya anunciaron fecha, entonces no les voy a decir, pero por allá nos vamos a ver. Así es, ya hay colores planeados para el vestido de la final y de la preliminar. Sin pensarlo, Friends. Es una serie que cuando se acabó el último capítulo, inmediatamente volvió a poner el primer capítulo de la primera temporada y la volví a ver toda completa, entonces creo que esa es mi serie favorita. Es algo que estuve pensando muchas veces, mucho tiempo más bien, y al principio he dicho México, pero creo que va a ser México. Esta pregunta la tengo mucho, se repite mucho en esta ocasión y en algunos lives también me la hacen y la verdad es que quien sea. Lo que sí es que me gustaría que sea alguien que no hable español para practicar el inglés o que esté dispuesta a hablar puro inglés. Pero aparte de eso, creo que quien sea, cualquiera de ellas me va a aportar muchísimo en cuanto a tradiciones, culturas, que me encantaría aprender muchísimo de su país. Y bueno, el compartir con ellas simplemente va a ser fabuloso. Lo único que les puedo decir de los colores es que es un color que me dicen mucho ustedes y el otro es algo, ¿cómo se los pondré? Es algo con lo que ustedes me relacionan. Débora Lal, la monarca universal, quien representó México en la pasada edición de Miss Universo, tuvo participación en una nueva Semana de la Moda en la ciudad de Milano, Italia, la GX Fashion Week. Y justamente desde esta ciudad, volará hacia Los Ángeles, California, para reencontrarse con Irma Miranda y Lupita Jones. Bueno, estoy entumida, ciega, o sea, ahorita no veo nada, pero son absolutamente... Pero bueno, llegamos a LAX. Al fin a descansar. Miren mi roomie de hoy. ¡Hola! Nos tocó un súper lugar aquí. El que guste venir a la fiesta... Es broma ya. Nos queremos dormir. Porque mañana... ¡The Shopping! Pues ahora voy a Los Ángeles por un compromiso que hay... que tiene México Universal con Fajas Forma Tu Cuerpo. Encantada de ir. Después voy a Nayarit, porque ya va a ser el concurso, ya van a tener nueva reina. Y por lo pronto. Tengo algún otro viajecito, pero hay que confirmarlo todavía. Y seguir con las clases. Mexicana Universal Nayarit se prepara para coronar su reina estatal. Un lugar de bellísimas playas y hermosas mujeres. Por ejemplo, Yuridia Durán y Verónica Gamboa. Y a continuación, les presentaremos el especial en traje de baño. Hola, soy Emilia Morales. Tengo 20 años de edad y estudié arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tepe. Soy originaria del municipio de Exlan del Río. Y me defino como una mujer auténtica, pero sobre todo sencilla. Me cuesta aprender y a vivir cosas nuevas, siempre manteniendo la humildad y la disposición de cumplir mis metas. Me gustaría ser mexicana universal porque quiero motivar a las mujeres a que se atrevan a hacer cosas nuevas, pero sobre todo a vivir este sueño. Estamos ante una plataforma que nos abre muchísimas puertas. Y creo que hoy en día hay que demostrar que la belleza no es solo una condición, una estatura o una cara bonita. Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino Hola, mi nombre es Frida Aguirre Mellados, tengo 22 años de edad Y actualmente estudio en la licenciatura en cirujano dentista. Me defino como mujer trabajadora, soñadora y capaz. El momento ideal no esperes La luna alcanzar No temas por fallar A una estrella podrás alcanzar A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar ¡ Oh 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 felony Sea una mexicana unhiversà DRUZO tropA El vuelo emprender Un vuelo emprender Un vuelo emprender Un cielo atravesar No hay momento que venga al mes Pares La luna alcanzar Hola, soy Fernanda Mejía, tengo 23 años y estudié la licenciatura de médico cirujano. Actualmente soy médico pasante. Y a una estrella podrás alcanzar. Toma la rienda ya de tu destino. Y a una estrella podrás alcanzar. Quiero ser mexicana universal porque quiero utilizar esta plataforma para generar acciones que puedan ayudar a la sociedad y que éstas realmente trascierdan. Enseñando y mostrando que las mujeres podemos ser muy pacíficas y nos podemos desenvolver en el área que nosotros queramos. Lo que me define como mujer son los valores que me implicaron en casa. Especialmente que soy muy perseverante, soy disciplinada, respetuosa y me encanta vivir la vida muy alegre. El vuelo a emprender, el cielo a atravesar, no hay momento ideal, no esperes. La luna a alcanzar, no temas por fallar, a una estrella podrás alcanzar. A una estrella podrás alcanzar. Toma las riendas ya de tu destino. A una estrella podrás alcanzar. Toma las riendas ya de tu destino. Toma las riendas ya de tu destino. A una estrella podrás alcanzar. Oh, 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 oh Sea una mexicana universal El vuelo de emprender, el cielo atravesar No hay momento y de alma esperes La luna alcanzar, no temas por fallar Y a una estrella podrás alcanzar Hola, ¿qué tal? Soy Hilary Islas, tengo 21 años de edad y actualmente soy estudiante de la licenciatura en odontología. Algo que me define como mujer es que soy una mujer comprometida, con pasión y trabajadora por sus sueños. Soy una mexicana universal, soy una mexicana universal, soy una mexicana universal. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí sería un honor y un gran orgullo representar a la mujer Nayarita, una mujer fuerte, una mujer de decisiones, una mujer dispuesta a cumplir sus sueños y metas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 A una estrella podrás alcanzar ¡Vamos! Toma las riendas y haz de tu destino ¡Vamos! ¡Vamos! A una estrella podrás alcanzar ¡Vamos! 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 ¡Sé una México, una Univerzal! El vuelo, emprender, el cielo atravesar No hay momento, vive a una space A una luna alcancer ¡No temas por fallar ! A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Sé una México, una universal A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Primero, una mujer segura, soñadora Pero sobre todo, creo que es una mujer muy trabajadora Toma las riendas ya de tu destino Toma las riendas ya de tu destino Quiero ser una mujer mexicana universal Porque me interesa llevar un mensaje a todas aquellas mujeres Quiero que todas logren sus sueños Quiero ser una besa No hay momento ideal No esperes la luna a alcanzar No temas por fallar A una estrella podrás alcanzar Oh, 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 oh Toma las riendas ya de tu destino Oh, 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 oh Tomar las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Si una México no universal El vuelo emprender, el cielo atravesar No hay momento ideal, no esperes La luna a alcanzar, no temas por fallar A una estrella podrás alcanzar Tomar las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Si una México no universal A una estrella podrás alcanzar Quiero ser mexicana universal Porque ya no existen límites ni estereotipos para representar a mi estado Y quiero ser esa mujer A una estrella podrás alcanzar Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Alemán Tengo 20 años de edad Actualmente soy estudiante de ingeniería en tecnologías de la información y comunicaciones El vuelo emprender, el cielo atravesar No hay momento ideal, no esperes La luna a alcanzar, no temas por fallar A una estrella podrás alcanzar Me identifico por ser una mujer trabajadora Que lucha por sus sueños día con día Quiero ser mexicana universal Porque quiero demostrarme a mí misma Los grandes alcances que puedo llegar a tener Y así, representar con gran orgullo al bello estado de Nayarul Oh, 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 oh Alcanzar, no temas por fallar, y a una estrella podrás alcanzar. Toma las riendas ya de tu destino, y a una estrella podrás alcanzar. Sea una México, una universal, y a una estrella podrás alcanzar. Toma las riendas ya de tu destino, y a una estrella podrás alcanzar. Sea una México, una universal. 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 De una mexicana universal El vuelo a emprender, el cielo a atravesar No hay momento ideal, no esperes La luna a alcanzar, no temas por fallar A una estrella podrás alcanzar A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino Toma las riendas ya de tu destino